Tenemos este hilo de Joseph Blackthorn, seguidle en Twitter si no seguís en plan este tío es el putísimo amo, que nos dice ¿Sabíais que los personajes de los trailers de Crusader Kings están presentes en el juego y son jugables? Los puedes encontrar en el lucado de Lausitz en 1066, que a ver, yo aquí a lo loco diría que estará esto por Alemania, ¿no? La historia de los trailers se refleja en sus perfiles y prestamos la suficiente atención dentro de hilo. Estamos viendo aquí a la casa de Gennart, que nos dice, listo como un zorro, el cabeza de la dinastía. El protagonista aparente de esta historia es Odjer Gennart, que ha logrado medrar el poder ternal pese a haber tenido un pasado muy difícil. Es un soldado curtido, astuto, valiente y testarudo, y ha jurado venganza contra los Barenburg, una de las casas vecinas. ¿Cómo cojones? Por cierto, esto lo escribió por el aniversario del CK3, menudo puto amo. Muy buenas cabezas aceituna. Tío, pero ¿cómo ha descubierto esto, tío? ¿Qué cojones? A ver, claramente es él, ¿no? Es este personaje 100%. ¡Qué locura, tío! Odjer tenía un hermano gemelo llamado Wilhelm, que fue asesinado en la cuna cuando todavía era un bebé. La cruel matanza del recién nacido supuso la enemistad de los Renard con su asesino. Odjer quedó ciego, preparándose el resto de su infancia para la guerra. Buenas calzas, tío. Tío, qué locura, pero ¿cómo ha encontrado esto, tío? ¡Qué guapo! En el Royal Court está la esposa con su hijo, o sea que va evolucionando la historia. El joven Odjer atraviesa una adolescencia difícil como nuevo señor, criándose como un guerrero. Le debemos entrenar, aguantar los golpes de sus acosadores y crecer mientras se centra en el día que pueda hacer justicia contra Jacob de Barenburg. ¿Qué es este capullo? Este es el hijo de puta. Aquí montando una maqueta de Panzer. Tío, a mí me dieron ganas el otro día de pillarme unos Warhammer con un amigo, pero me da la sensación últimamente de que Warhammer está como... ¿Cómo explicarlo? En plan de que Warhammer está como recibiendo mucha crítica social y como no estoy en la comunidad no sé muy bien por qué. Entiendo que tienen que ver con que son muy careros y tal. Y de hecho, podríamos verlo luego, pero sé que Kai ha hecho como un vídeo un poco de teoría conspiranoica, pero que por lo visto tiene mucho sentido, como hablando del retraso del Warhammer 3, que tiene que ver creo con que Warhammer quiere lanzar una nueva edición o algo así. Tengo que ver el vídeo, ¿vale? O sea, no tengo ni idea. Pero bueno, guapísimo esto. Lo digo a nivel de miniaturas. ¿Cómo se llama este tuitero? Se llama Joseph. Estuvo en la paradox con... Estuvo hablando del CK3 aquí. Como parte de su política como señor de Brené, Odjer se casa con la brillante Herseth Lube de la corte francesa, conocida por su paciencia, temperamento sosegado y por alimentar las ansias de venganza de su esposo. Tío, qué pedazo de hilo, ¿eh? Condesa Herseth de Brené, tu esposa y alma gemela. Y aquí la vemos. ¿Es ella 100%, tío? Qué locura, ¿no? Es rubia, ¿no? Se aprecia que es rubia, así que ya puede ser ella, tío. La nueva guerra se desata cuando Jakob de Wittenberg... Wittenberg, perdón, decide rematar la faena y manda a uno de sus asesinos a acabar con Odjer, que ha reconstruido ya gran parte del poder de los Renarchons y lidiando sus tropas. Podemos ver a Odjer sujetando el oso, el animal de sus rivales. Mira el trailer del juego en consolas y el trailer del Royal Court y verás cómo todo se conecta. Ahora lo vamos a ver. Pero aquí le están a punto de meter tremenda apuñalada. No os sentís en la necesidad de decirle ¡Escúchame, Odjer! ¡Escúchame, Odjer! ¡Está detrás tuyo! Si pudiéramos utilizar una máquina del tiempo... Odjer, ¡está detrás tuyo el asesino! Odjer, por favor, date la vuelta. Ese mismo oso que sujeta a Odjer es la señal que dejaron los asesinos de Jakob para dejar muy claro a los Renarchs quien había sido el asesino del pequeño Wilhelm. Pero Odjer lo ha conservado como un signo de su agravio contra los Wittenberg. Sin embargo, la nueva guerra de Odjer contra su odiado rival Jakob no sale como esperaba. Carga heroicamente contra los muros del castillo enemigo. Eso no suena muy inteligente. Sometiéndolo a un duro asedio con sus mangoneles y hombres de armas. Pero termina siendo asesinado durante la reyerta. Oye, yo no he empezado a leer esto para acabar con el corazón roto. No Odjer. Ahí está, ¿eh? Se lo marca, tío. ¿Será su hijo Gostchalk? ¿Quién herede las riendas del poder siendo apenas un niño cuidadosamente guiado por su padre? Para vengar de una vez por todas afrentas continuadas del perfido Jakob y su familia rival. ¿Es el nuevo señor o es solo un títere? ¡Ojo! Y esta es la señora, es la regente. ¿O es la madre? A ver. Al fin y al cabo, cuando su hijo se hace mayor, es la astuta Gersen la loba. Quiero organizar una gran fiesta para celebrar el matrimonio de Gostchalk con Gulfrid. La hija es su rival y cerrar por fin las viejas heridas entre las dos casas. Esto... Esto huele a caca, ¿eh? Esto huele a caca. Atención. Y aquí está Gulfrid, efectivamente. ¿Qué hace de regente? Entiendo un poco. Y aquí le comprometen con la hija del mozo. Ok. En esta fiesta a la que esté invitadísimo, el hijo y heredero de Jakob será donde por fin se dé el golpe maestro a las décadas de enemistad. Venenos, un oso salvaje, asesinatos, sobornos... Todo converge en la corte de los Renard, donde se hará un gran dispendio de poder. Ok. Efectivamente, tío. ¿Van a acabar ganando los... o sea, van a acabar perdiendo a los Renard? Eso me pone triste, tío. En esta espléndida noche, después del matrimonio de la paz y después de que la sangre enemiga sea derramada, se cerrará un ciclo y será el fin de la insidiosa semilla de Jakob de Berenburg. La venganza está servida. Al fin y al cabo, la verdadera estrategia requiere astucia. Vale, qué guapo. Al final del tráiler del Royal Court se ve como la reina regente, que mientras celebran la boda, está celebrando la boda y mientras tanto en la espalda se guarda el oso con el que asesinaron al hermano de su marido. Y que el marido lo aguantaba y lo recordaba. Ella es consciente de ello y la ha preparado parda, tío. ¡Qué guapo! Hostia, mola mucho, ¿eh? Tío, mola un montón. Joder, no tenía ni puta idea. Lo retuiteé en su momento, pero no lo había leído. Está muy guapo. O sea, está súper, súper bien encontrado, chicos. Mola un montón. Mírate los trailers, por favor. Los vas a disfrutar mucho. Vale, vamos a verlo. CK3 tráiler. Claro, habrá que verlo. A ver, el Royal Court será para el final. El story tráiler. Aquí es que nace un heredero, ¿no? Aquí es cuando mandan a asesinarlo. Peggy, 16. Young William. Anda. Tú eres el heredero de un gran legado. En el tiempo, armes de militares serán tus a comandar. Nights se acercarán a tu banners. Y con el oro que se acercarán de tus tierras, se acercarán gran influencia. Un buen maravilloso puede acercar a tu bloodline para generaciones a venir. Y asegurar el trono. Pero las maneras de poder son duras. Y hay muchas lecciones para aprender, young William. Vale, y aquí le dejan la serpiente para asesinar a William. Vale, y este es el que acaba ciego, chicos. Hay una playlist. Vamos a mirar si hay una playlist. Victoria 3. Zekka3. Aquí. Si alguien tiene una playlist, que la pases, si no, ¿eh? A ver, está por aquí esta. Feature Breakdown. El de Northern Lords da igual, ¿no? Es que están en desorden, chicos. O sea, este es de... El primero que hemos visto es el 19 de octubre. Este es el del Royal Court. Este es el de historia. Vale. Tu hermano fue perdido gracias a... la infamia y traición... y traición de tus enemigos. Era él, ¿no? Ahora el peso de tu linaje descansa en tus... en tus hombros. Buah, le hacen bullying de pequeño. Toma. Vale, aquí se cazan. Toma. A chuparla. Vale, 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 vale. Vale, y ahí tiene la marca, ¿no? Vale, y carga. Y carga. ¿Y dónde vemos que ha sido mal la carga, tío? Este hombre es un desgraciado, ¿eh, tío? Ahora es el de consolas. Ahora es el de consolas. Voy. Este hombre es un desgraciado, ¿eh? Este hombre es un jodido desgraciado, chicos. Vale, y este es el hijo de ella y del rey, que hemos visto cómo se hacía mayor. No, tío, pero ese... O sea, es un drama esto, tío. O sea, ya nos dice aquí que la... que la... la mujer, ¿no? O sea, la regente... no quiere librar la guerra como lo libró su marido, sino que lo quiere hacer con dagas, ¿no? ¿Qué? Solo el pequeño que me asura el sucesso en la longitud de una vida única. El juego real está jugado por generaciones. ¿Ves? La estrategia real... curiosamente este tráiler salió después del de royal court o sea que ese tráiler que es el que liga lo que pasa antes y lo de royal court salió más tarde tío vale de royal court lo tenemos por aquí ok y es vengativa y astuta claro 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 ahí está en la boda tío this wedding does not really represent the union of two mighty houses a show es esto es esta la imagen chicos sí sí estamos celebrando pero ella se acuerda eh ella se acuerda tío y aquí está el veneno que estaban forjando en el vídeo anterior qué guapo tío y esto que repiten continuamente de la estrategia real requiere astucia si nos vamos al hilo fijaros en cuál era el lema de la casa astuto como el zorro el lema es astuto como el zorro y continuamente están repitiendo la verdadera estrategia requiere astucia tío tío está muy guapo esto ahora lo que me da pena es que ya falle también no no creo no creo pero